Consejo de Administración Legislativa, CAL, analiza solicitud de juicio político contra vicepresidente Jorge Glass. Expresidente Rafael Correa partió la tarde de este lunes rumbo a Bélgica. Pleno de la Asamblea tramitará este martes proyecto de resolución para rechazar violencia de género en el país. Lunes 10 de julio de 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan por la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato avanzamos con la información. Anunciado en nuestros titulares, el expresidente de la República, Rafael Correa, partió esta tarde con rumbo a Bélgica. Cientos de personas se dieron cita en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito para despedirlo. A través de las redes sociales también hubo mensajes de apoyo. Es el momento en que Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, se va del Ecuador. Según se anunció, se radicará en Bélgica, país de donde su esposa es oriunda. Hasta los exteriores del aeropuerto Mariscal Sucre, en Tababela, se dieron cita a los simpatizantes de Rafael Correa. Ahí le expresaron sus muestras de cariño. A través de las redes sociales también hubo mensajes de apoyo para el exmandatario. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, escribió. Gracias Rafael por haberlo dado todo. Ahora Ecuador es un país digno. Buen viaje. Por el futuro la revolución continúa. Esteban Albornoz, actual asambleísta de Alianza País y exministro de Electricidad, hizo un balance del gobierno de Correa que duró 10 años. 10 años de intenso trabajo, de un trabajo que nos ha permitido que tengamos hoy sí ya el Ecuador de las oportunidades. Tenemos energía suficiente, tenemos telecomunicaciones, tenemos infraestructura vial, tenemos infraestructura en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de universidades. Verónica Áreas del Movimiento Acción Regional por la Equidad, en coalición con Alianza País, también destaca lo que afirma es el legado de Rafael Correa. Ha recuperado el Estado, sus roles fundamentales de regulación, de control, de redistribución, el rol promotor que debe cumplir el Estado. Pero también creo que Rafael Correa nos deja un legado inmaterial. Nos deja el orgullo de ser ecuatorianos, nos deja amor por la patria. Rafael Correa asumió el poder el 15 de enero del 2007 hasta el 24 de mayo del 2017, siendo uno de los mandatarios con mayor tiempo en el poder de forma consecutiva. Ganó las elecciones presidenciales del 2009 y 2013 en una sola vuelta, con más del 52% de los votos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Guillermo Lazo y Mauricio Rodas oficializaron la separación de la Alianza del Movimiento Creo Consuma. Los líderes de estas organizaciones políticas ventilaron las diferencias a través de las redes sociales. Todo se habría generado tras la aprobación del proyecto de ley que busca aplicar la consulta popular sobre los paraísos fiscales del pasado 19 de febrero. Ese día, el bloque legislativo de la Hasta Entonces Alianza Creo Suma no votó como lo había anunciado Guillermo Lazo horas atrás. De los 31 legisladores que formaban parte del bloque legislativo Unidad por el Cambio, ocho aprobaron para que ser candidatos a una dignidad de elección popular no deba poseer bienes y capitales en paraísos fiscales. Mientras que los 18, los que son parte del movimiento Creo, votaron en contra de la iniciativa y cinco se ausentaron. De ahí que Guillermo Lazo, a través de su cuenta de Twitter, publicó. Considero que la alianza con Suma ha perdido sentido, porque no ha llevado a la práctica legislativa los principios que la inspiraron. Mauricio Rodas, alcalde de Quito y líder del movimiento Suma, también utilizó la red social para responder. Al interior de la alianza Creo Suma jamás se debatió cuál sería la postura a asumir frente a este tema, a pesar de lo cual el señor Lazo adelantó de manera inconsulta la posición de la alianza en la Asamblea Nacional. Según el comunicado del movimiento Suma, la alianza es con los ecuatorianos y la democracia. Fue en julio del 2016 cuando Creo y Suma formalizaron su alianza. En ese momento se anunció el apoyo a la candidatura presidencial de Guillermo Lazo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la tarde del pasado viernes, la Asamblea Nacional remitió al Ejecutivo el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero sobre paraísos fiscales. La norma fue aprobada en segundo debate el jueves último por el Pleno del Parlamento. De acuerdo con los artículos 137 de la Constitución y 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Ejecutivo tiene un plazo máximo de 30 días para sancionar u objetar de forma fundamentada esta normativa. La ley aplica a las personas que ostenten una dignidad de elección popular, servidores públicos, candidatos que se encuentren postulando para un cargo público de elección popular y a las que aspiren a ingresar al servicio público, quienes están prohibidas de tener bienes en países considerados paraísos fiscales. Se exceptúan a los funcionarios del servicio exterior, cuya misión se desarrolla en un país o jurisdicción considerada paraíso fiscal. A quienes deseen postularse a un cargo de elección popular y o funcionarios públicos que sean estudiantes, becarios del Estado en países o jurisdicciones consideradas paraísos fiscales y a los candidatos a asambleístas en representación de las circunscripciones del exterior y cuya residencia corresponda a un país o jurisdicción considerado como paraíso fiscal. La ley aplica a las personas que se encuentran a las personas que se encuentran a las personas que se encuentran a las personas. La ley aplica a las personas que se encuentran a las personas que se encuentran a las personas. La ley aplica a las personas que se encuentran a las personas. La ley aplica a las personas que se encuentran a las personas que se encuentran a las personas que se encuentran a las personas. Hasta aquí la interpretación en el quichón. Regresamos con TBL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TBL Noticias, emisión estelar. Amigos, continuamos con TBL Noticias, queremos comentarles que a esta hora el Consejo de Administración Legislativa Cal se mantiene reunido para analizar la solicitud de juicio político presentada por el bloque de asambleístas de creo en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Más adelante, en unos minutos más, justamente tendremos un reporte con Mariela Logroño respecto de cómo avanza esta reunión que mantiene el Consejo de Administración Legislativa Cal. En tanto, les comentamos que para este martes a las 10 de la mañana está prevista la continuación de la sesión número 464 del Pleno, en donde se debatirán dos proyectos de resolución que buscan erradicar la violencia en contra de las mujeres en el Ecuador. En sus propuestas, las asambleístas Mónica Alemán y Dayana Paz-Leg rechazan además el índice de femicidios que ha aumentado en lo que va de este año. La primera es una resolución que rechaza todo tipo de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres del Ecuador de iniciativa de la asambleísta Mónica Alemán. La legisladora argumentó que en lo que va del 2017 ha incrementado notablemente el número de femicidios en el Ecuador. Por ello, dijo, es fundamental que se reconozca la violencia de género como un problema estructural que se está naturalizando en la sociedad. 80 casos de femicidio en lo que va del año según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. El documento de 12 artículos, entre otras cosas, condena todo acto de expresión sexista y discriminatorio en contra de las niñas, adolescentes y mujeres en el país. Declara una alerta legislativa por el incremento de femicidios e insta la función judicial a la construcción de un sistema de casos de violencia de género. Así lo explicó la asambleísta Mónica Alemán. Que condena estos actos de violencia, que exhorta no únicamente a las instituciones del Estado, sino a la sociedad en general. El segundo proyecto de resolución es de iniciativa de la asambleísta Dayana Pasley y busca también condenar el aumento de femicidios en el Ecuador. Por ello, una de las acciones propuestas es que se fortalezca en la Asamblea Nacional las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil que trabajen por la defensa de los derechos de las mujeres. En nombre de las víctimas de femicidio, quienes no tuvieron la suerte de tener a alguien que sea su voz cuando temían ser la propia, debemos tomar acciones para que esta matanza se detenga. Además, el documento de resolución propone al presidente de la República que en la elaboración de la proforma presupuestaria se incorpore la asignación de recursos para el plan de prevención y erradicación de violencia para la creación de unidades judiciales especializadas en violencia contra la mujer, entre otras. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La atención prioritaria de enfermedades crónicas, la política salarial de la carrera sanitaria y la inclusión de los sectores rurales en materia de salud fueron los temas que centraron la discusión en la socialización que efectuó la Comisión del Derecho a la Salud en la ciudad de Guayaquil. En los próximos días, la mesa legislativa recogerá observaciones al proyecto de Código Orgánico de la Salud en Santo Domingo de los Áchilas. En el marco del tratamiento del proyecto de Código de Salud, la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional mantuvo una reunión en la ciudad de Guayaquil con representantes de diversas instituciones para recoger criterios y observaciones frente a la propuesta. Romina Costa, funcionaria de la Subsecretaría de Vigilancia de la Salud, manifestó que se debería brindar mayor atención a la prevención de enfermedades crónicas, con el objetivo de reducir los índices de mortalidad prematura. Esto de aquí, además, es por su carácter de prevención, por el cual podemos intervenir con diferentes acciones para prevenir la enfermedad. Entre estas tenemos a cuatro, como les comentaba, que son las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas. Por otra parte, José Heras, presidente de la Federación Médica, manifestó que se debe considerar la política salarial de la carrera sanitaria, de tal manera que exista la posibilidad de ascenso. La carrera sanitaria considerará los siguientes parámetros, ingreso, movilidad, formación, educación continua e investigación. Asimismo, el asambleísta José Agualzaca expresó que en el sector rural hace falta mayor atención de los profesionales de la salud. Por ello, dijo, es necesario trabajar en inclusión, prevención y concienciación. Ahí está el problema, ahí falta, ahí falta discusión, ahí falta apertura, ahí falta inclusión. El presidente de la Mesa Legislativa, William Garzón, anunció que el próximo 17 de julio mantendrán un taller en Santo Domingo de los Sáchilas para continuar recogiendo observaciones en torno a la propuesta. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Más de 500 actores de la educación de la provincia de Manaví se dieron cita en la unidad educativa fiscal Manta para participar de las jornadas de diálogo social en torno a la propuesta de reformas a la ley orgánica de educación intercultural que lleva adelante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Durante el octavo encuentro de diálogo social sobre el análisis de posibles reformas a la ley orgánica de educación intercultural que lleva adelante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, la comunidad educativa de la provincia de Manaví solicitó que se atiendan las necesidades de infraestructura, mantenimiento en las instituciones, adecuada remuneración y recursos necesarios para capacitación y actualización profesional. María Beatriz Santos, coordinadora zonal 4 de la provincia de Manaví, subrayó que estas reformas son importantes porque recogen las aspiraciones de los docentes, estudiantes y padres de familia. No obstante, reconoció los avances en estos 10 años de educación. Son cientos de miles de niños, jóvenes, que hoy pueden estudiar en una unidad educativa de excelencia. Son cientos de unidades que hemos inaugurado. Wilmer Santa Cruz, coordinador y vocero de la Red de Maestros, explicó varias de las propuestas, entre ellas la posibilidad de un año más de estudio para que los estudiantes puedan insertarse al mercado laboral a través de un bachillerato técnico productivo. Puedan estudiar un año más teórico práctico para que puedan recibir una certificación y con esa certificación ya puedan insertarse en el campo laboral. Mientras que Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación, se refirió a la reivindicación de los maestros y los avances en la revolución educativa, pero además se comprometió a hablar con el Ejecutivo sobre el escalafón docente. Si es que nosotros igualamos el salario, el escalafón de los maestros y maestras al de la policía y de las Fuerzas Armadas, ¿saben cuánto necesitaríamos? ¿Cuál sería el impacto presupuestario? Serían 500 millones de dólares. La actividad tuvo además mesas de trabajo constituidas por distritos, en donde se recogieron las propuestas sobre el proyecto de normativa. Cada una de las mesas estuvo conformada por 30 docentes, 5 estudiantes y 5 padres de familia, un asambleísta y un coordinador de la red de maestros como expositor. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Comisión de Régimen Económico sesionó en Guayaquil, donde escuchó las opiniones y propuestas del sector productivo, empresarial y público en torno al proyecto de ley de optimización y simplificación de trámites. El director del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, Mauro Andino, expresó que la alianza público-privada ha acelerado procesos de comercio exterior. De su lado, el legislador Juan Cristóbal Lloret sostuvo que el proyecto de ley de eficiencia de trámites compete a todo el país, por lo que dijo recorrerán las provincias para recoger necesidades y así fortalecer esta ley. La asambleísta Vilma Andrade consideró que en este proyecto es importante incluir la visión de los usuarios, con el fin de optimizar tiempo, recursos e incentivar a los emprendedores. El titular de la Comisión, Pavel Muñoz, destacó la importancia de este tipo de encuentros, que permiten escuchar, intercambiar ideas y fundamentalmente recoger la voz de grupos organizados de la sociedad para construir de forma colectiva los proyectos de ley. Y tal como lo anunciamos, amigos, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Mariela Logroño, quien nos tiene detalles a propósito de la reunión que se instaló justamente entre el Consejo de Administración Legislativa CAL para conocer la solicitud de juicio político presentada por el Bloque de Asambleístas de Creo en contra del Vicepresidente de la República, Jorge Glass. Mariela, adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Por informarles que en estos momentos el Consejo de Administración Legislativa CAL analiza el pedido de juicio político contra el Vicepresidente de la República, Jorge Glass, de iniciativa del Bloque Creo Suma, que hicieron días atrás. Hace pocos minutos, los asambleístas Patricio Donoso y Luis Fernando Torres dieron declaraciones a la prensa, en la que esperan que hasta las 19 horas con 30 se tome una decisión, pues está un plazo de tres días, para que puedan presentar más pruebas que sustenten este pedido de juicio político. El oficialismo argumenta que podrían en estos tres días presentarse nuevos documentos. Nuestra posición y la mía en particular es que aquellos ya fueron presentados. Y entonces que los legisladores de la bancada del cambio positivo que firmamos esta petición, persistiremos para que el juicio político al Vicepresidente siga vivo y cuando resuelva el Consejo Administrativo de la Legislatura, pase a donde debe pasar la Corte Constitucional. Según el asambleísta de Creo, Patricio Donoso, los documentos cumplen con los requisitos tal como le establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por ende, el pedido de juicio político debe continuar. O el enunciado o los anuncios de las pruebas son más que suficientes para que el CAL dé paso y envíe y remita a la Corte Constitucional este proceso. Recordándole a la opinión pública que este es un juicio político. Nosotros estaremos pendientes a las 19 horas con 30 de la decisión que tome el Consejo de Administración Legislativa CAL, si da paso o no, a estos tres días de plazo para que el bloque pueda presentar la documentación correspondiente y se dé paso a este juicio político. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte. Estaremos pendientes entonces de esta decisión que se adopta al interior del Consejo de Administración Legislativa CAL. Les contamos ahora que la Comisión de Desarrollo Económico recibió esta tarde a la ministra de Industrias, Eva García, quien presentó observaciones al proyecto de ley de fomento artesanal. La secretaria de Estado señaló que dicho cuerpo legal generará incentivos, capacitación técnica y certificación. Destacó además que la norma fortalecerá la asociatividad, incentivará la innovación, minimizará los riesgos y apuntalará la generación de empleo y producción. Hasta ahora la informalidad solo los ha perjudicado y nosotros vemos que los artesanos trabajan mucho, pero siguen pobres, siguen con unos ingresos de subsistencia y eso no puede ser. Con esta ley van a poder organizarse, van a poder profesionalizarse y además vamos a poder hacer realidad algunos anhelos ya en otro nivel que muchos de ustedes conocen como, por ejemplo, hacer que nuestro sector artesanal con sus productos sea un sujeto de las famosas denominaciones de origen que le confieren un valor agregado al producto o de las indicaciones geográficas que ya el sombrero tejido en Ecuador no sea un Panamá Hat, sino un sombrero del Zixi, de Manaví, de dondequiera que se lo haga. En otro orden de la información, amigos, este lunes en la Asamblea Nacional se desarrolló el Seminario de Comunicación Política Claves para la Función Legislativa, de iniciativa de la Coordinación de Participación Ciudadana. En este encuentro, expositores internacionales hablaron sobre investigación y estrategia política, redes sociales y comunicación, entre otros temas. Temas referentes a la actualidad social fueron analizados en el Seminario de Comunicación Política. Al iniciar, Fernando Dopazo, expositor internacional, hizo referencia a la comunicación y el gobierno. Allí marcó su intervención en la Facultad del Ciudadano en la evaluación permanente del trabajo estatal. Implica reconocer que el aparato estatal, en cualquiera de sus funciones, la legislativa, la ejecutiva, la judicial, en el caso de Ecuador, la de control, está bajo la observación constante de la ciudadanía. Todas las instituciones están siendo juzgadas minuto a minuto por el conjunto de ciudadanos. Respecto a la investigación y estrategia política, la consultora internacional Giovanna Peñaflor expuso desde su experiencia como asesor en campañas presidenciales respecto de la credibilidad de los ciudadanos. Crear argumentos capaces de constituirse en alternativas de mensaje. O sea, no es solamente ser el tuit tendencia, es con ese tuit tendencia qué imagen están transmitiendo. También en el seminario habló sobre redes sociales, importación y eficacia. En el manejo de información, Juan Carlos Vázcones, estratega de la campaña digital del actual presidente de la República, Lenín Moreno. De que el celular es la herramienta número uno de comunicación, es la herramienta número uno para levantar sucesos, eventos en vivo. Hoy en día, diez años atrás, lanzar un post era un calvario. Hoy en día lo hacemos en tres segundos desde nuestro celular con una foto de altísima calidad. En este primer seminario de comunicación política también se discutió sobre comunicación estratégica. Mariela Logroño, TVL Noticias. Hace pocos minutos concluyó la reunión del Consejo de Administración Legislativa, CAL, en la que con cinco votos positivos y dos negativos, este órgano parlamentario resolvió otorgar un plazo de tres días al asambleísta Roberto Gómez, interpelante del juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, a fin que presente o complete las pruebas documentales establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para el trámite del pedido de juicio político. El señor presidente de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano, en rueda de prensa, se pronunció respecto de esta decisión adoptada por el Consejo de Administración Legislativa, CAL. Escuchemos. Sobre la solicitud de juicio político al señor vicepresidente de la República, este Consejo de Administración de la Legislatura ha tomado cuatro decisiones en concreto. La primera, sobre la base de una moción planteada por el señor asambleísta Luis Fernando Torres, que se vote el contenido de la resolución artículo por artículo. y esta ha sido aprobada y aceptada por unanimidad de los miembros de este CAL. En segundo lugar, el primer punto de dicha resolución, abocando conocimiento sobre la solicitud de juicio político planteada por el señor asambleísta Roberto Gómez y al mismo tiempo requiriendo que la Secretaría de esta Asamblea de manera inmediata certifique que las firmas presentadas en dicho documento corresponden a asambleístas, ya sea principales o suplentes o alternos, que ellos hayan estado en funciones en el momento de la firma del respaldo a dicho juicio político. Este requerimiento y esta disposición a la Secretaría deberá cumplirse de manera inmediata. En tercer lugar, el segundo punto del orden del día, el relacionado, este punto, el primer, perdón, el primer punto del orden del día tuvo también una votación por unanimidad de los miembros del Consejo de Administración de la Legislatura. El segundo punto de la resolución versa sobre los requisitos establecidos alrededor de la prueba y al mismo tiempo del anuncio de la misma, que deberá ser completado por el solicitante del juicio político. Este punto específicamente ha tenido una votación de cinco votos a favor y dos en contra. Los votos en contra fueron de los señores asambleístas Luis Fernando Torres y del señor asambleísta Patricio Donoso. Y finalmente, que se dispone por secretaría, se notifique sobre el contenido de la resolución al solicitante asambleísta Roberto Gómez para que se dé cumplimiento con la misma. Estos tres aspectos han sido ya resueltos por el CAL y también el último tuvo como votación la unanimidad de los miembros del Consejo de la Administración y en su parte resolutiva, pues estos tres temas integran inmediatamente las acciones que ha tomado ya con relación al juicio político al señor Vicepresidente de la República y que serán remitidas al solicitante. Debiendo tener en cuenta que, para el punto número dos, el señor asambleísta Roberto Gómez tendrá tres días que comenzarán a correr, mañana se le notificará, y que comenzarán a correr a partir del día miércoles hasta el día viernes y el día lunes de recibir la contestación del señor asambleísta Roberto Gómez, el día lunes este CAL volverá a sesionar al mediodía. Los votos negativos respecto de esta decisión adoptada por el Consejo de Administración Legislativa CAL vinieron de parte de los asambleístas por el movimiento Creo Patricio Donoso y del Partido Social Cristiano en alianza con el movimiento Cambio Luis Fernando Torres, quienes ante la prensa consideraron que el pedido de juicio político reúne todos los requisitos establecidos en la ley. Escuchemos sus declaraciones. En mi opinión, y por eso voté en contra, las pruebas presentadas en cuanto al enunciado de las mismas no las tenemos que demostrar ahora en el CAL, sino en el juicio propiamente dicho en el plenario, voté en contra, porque estas están completas. Desde mi punto de vista, la petición está completa. Todas las pruebas estuvieron debidamente anunciadas. Por lo tanto, no se requería darle tres días para que complete. Tendrá hasta el día viernes el asambleísta Gómez para contestar lo que le ha comunicado el Consejo Administrativo de la Legislatura. Personalmente estimo que existen suficientes méritos para que la petición sea enviada a la Corte Constitucional, porque la petición de juicio político al vicepresidente cumple todas las formalidades. De igual forma, también hubo un pronunciamiento por parte de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la asambleísta Viviana Bonilla, quien argumentó las razones por las cuales el CAL adoptó esta decisión. Aquí dice que la prueba que se apunta al juicio político del vicepresidente es lo siguiente. Los juicios contra Alex Bravo Panchano, juicios contra Carlos Pareja Llanuzeli, certificación del decreto ejecutivo en la que se designa Jorge Glass como responsable de los sectores estratégicos, certificación del decreto ejecutivo en la que se designa Carlos Pareja Llanuzeli como ministro de Hidrocarburos, y finalmente la designación de Alex Bravo Panchano como gerente general de Petro Ecuador. Estas son las pruebas que han adjuntado a la solicitud de juiciamiento o de juicio político al vicepresidente de la República. ¿Qué es lo que ha resuelto hoy el Consejo de Administración Legislativa en base al artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Que por favor complete los requisitos que establece la Constitución en el cual van a tener tres días plazos para hacerlo y luego de eso, de manera así es que se presenta, el CAL se volverá a reunir y tomará una decisión. Y quiero aclarar algo, aunque ya lo he dicho en los medios de comunicación en días pasados. Un juicio político es un procedimiento político-jurídico. Esto quiere decir que se tienen que cumplir los requisitos que establece la ley y la Constitución. Aquí no es lo que a mí me parece, aquí no es lo que yo creo, aquí es lo que la ley establece y en ningún momento este espacio dentro de la Asamblea Nacional está cerrado a tratar temas de coyuntura, temas que son de importancia para el país. Si en algún momento se cumplen con los requisitos y se presentan todos los requisitos, no que nosotros decimos, sino que la ley establece, tengan la seguridad de que a este CAL le correspondería enviar a la Corte Constitucional previo ya su dictamen de admisibilidad. Pero en todo caso, esas son las razones que les puedo decir en la que no se han cumplido los requisitos que establece el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Tal como lo anunció el señor presidente de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano, este plazo de tres días para que el asambleísta interpelante del juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass, el legislador Roberto Gómez, presente o complete, en este caso, las pruebas documentales establecidas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, empezaría a correr desde el miércoles de esta semana, tendría hasta el día viernes, justamente para reunir todos los requisitos y estaría previsto que el Consejo de Administración Legislativa Cal se reúna el próximo lunes para analizar toda la documentación. Esa es la información que tenemos hasta el momento respecto de la reunión mantenida al interior del Consejo de Administración Legislativa Cal. Amigos, los invitamos a seguir en la sintonía de los medios legislativos, la ampliación de la información en nuestras siguientes emisiones. Tengan todos una buena noche. Los medios legislativos en vivo.